¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestros directos de LinkedIn. Hoy tenemos con nosotros a Diego Antoñanzas, ahora pasaremos a presentarle, pero bueno, antes de nada, como siempre, quería comentaros un poco. Este directo es uno de nuestros directos que llamamos el Top 100 Live, Top 100 Conferenciantes y el catálogo Top 100, como algunos de vosotros probablemente sepáis porque siempre lo cuento, es una iniciativa de Thinking Heads en la que tratamos siempre de reunir a los que nosotros consideramos que son los referentes en el mundo de las conferencias en España y creamos una revista, un catálogo con ellos que distribuimos a 10.000 empresas, asociaciones y demás y si alguien todavía no tiene su copia, encantados de enviaros una si os dirigís al correo electrónico top100 arroba thinkingheads.com. En el día de hoy, nuestro invitado es Diego Antoñanzas, que es un experto en muchas cosas, pero en marketing de consumo, es retail, es un conferenciante, un transformador digital y un apasionado de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues su pasión por el marketing y su apuesta por modelos disruptivos a la hora de construir marcas le hizo ganar un premio bronce al mejor director de servicios de marketing en una etapa anterior, profesional suya. Diego desarrolló en esta parte de su carrera durante 20 años en multinacionales como Heineken o como Siemens y en 2013 decidió emprender, reinventarse y dar un giro completamente radicada a su carrera. Fundó la agencia de servicios premium para turistas de lujo, Madrid and You. Y Diego, bueno, pues compagina esta actividad empresarial exitosa con su faceta de conferenciante en numerosos foros empresariales, tanto en España como de manera internacional. Diego, bienvenido a estos directos de Thinking Heads. Muchísimas gracias, Iván. Encantado de participar en estos directos de Thinking Heads con LinkedIn. Recientemente has publicado un artículo que se titula ¿Cómo ser feliz en un mundo lleno de incertidumbre? La verdad que el artículo ha despertado bastante interés. Es lógico, ¿no? Tus artículos siempre suelen despertar interés y en este momento actual, en este contexto en el que nos ha tocado vivir, pues este tema toca de lleno a casi cualquier persona. Hoy me gustaría que podamos charlar sobre cómo gestionar el miedo, cómo gestionar la incertidumbre, cómo gestionar las emociones y de cómo crear espacios de trabajo que puedan ser psicológicamente seguros. Antes de empezar la conversación, Diego, sí me gustaría, como siempre, agradecer a Virginia Collera, la editora de Noticias de LinkedIn España, por esta oportunidad de colaboración. Y si te parece, pues empezamos a charlar. Claro, fantástico. Al principio de tu artículo mencionas que el miedo es una emoción natural en la que el cuerpo muestra síntomas más o menos identificables. ¿Cuáles son esos síntomas que el cuerpo casi somatiza y cuándo deberíamos empezar a preocuparnos? Pues fíjate que todo el mundo relaciona el miedo con la típica película de terror ahí que empiezas a temblar y el miedo aparece en el cuerpo de la forma más increíble. Es decir, yo como coach, por ejemplo, me llegan clientes que me dicen llevo tiempo durmiendo mal. Llevo tiempo en el cual me pongo un capítulo de mi serie favorita y no logro atender diez minutos al capítulo. Tengo que ir para atrás y para adelante o discuto con todo el mundo y no sé por qué. O tengo pérdida de ilusión. Bueno, todo eso pueden ser síntomas de que lo que estás teniendo es miedo. Fíjate que corría allí el mes de marzo del 2020, exactamente hace un año, y yo, Iván, te confieso que en aquel momento tuve miedo, porque todos empezábamos a escuchar las noticias, lógicamente los medios de comunicación a veces son alarmistas en ese sentido, pero oye, yo cuando empecé a escuchar las noticias de Italia, empecé a escuchar los primeros casos, pues yo dije, ostras, ¿qué me va a pasar? Afortunadamente o desafortunadamente a los tres días me quedé sin olfato y sin gusto. Y fue cuando llamé al 112, esto era tal que el 10 de marzo del año pasado, y era cuando todavía no era síntoma de COVID. Pero luego, muy pocos días después, en un periódico alemán, descubrí que sí que era el COVID, y ya fíjate como que el miedo se relajó. Y me empezasteis a llamar de agencias de conferenciantes a decir, oye, Diego, que ahora el interés no es la transformación digital, la gente lo que quiere es hablar del miedo. Y digo, pero ¿por qué? La gente tiene miedo al miedo. Y el miedo, como bien has dicho, es algo natural, es una respuesta natural al cuerpo, del cuerpo, que tiene que existir. Es necesaria porque nos prevé de situaciones aparentemente peligrosas sobre las cuales no sabemos si vamos a contar con los recursos suficientes para pelear o para sobrepasarlas. Pero insisto, el miedo es algo absolutamente necesario. Lo que no es necesario es sostenerlo en el tiempo y no pensemos en el miedo como una alarma del cuerpo que empezamos a temblar o no queremos... No, no, no. Hay veces que aparece con síntomas aparentemente no vinculados a lo que tradicionalmente creemos que es el miedo. ¿Qué podemos hacer cuando es el miedo, ese miedo que tenemos a la incertidumbre, es el plato principal en casi todos nuestros pensamientos? Cuando de repente el miedo pasa de ser algo razonable, hasta bueno y saludable, porque necesitamos ese miedo para tener ciertas prevenciones, y pasa a convertirse en el epicentro de todo lo que hacemos y de todo lo que pensamos. Pues como cualquier otra emoción, mantenida en el tiempo no siempre es bueno, porque mancha el resto de sentimientos y el resto de emociones en el cuerpo. Entonces, el miedo mantenido en el tiempo lleva a la paralización. Mira, te voy a poner una metáfora. Un niño haciendo un castillo en la playa, que espero que pronto podamos volver e ir a la playa. Sé que no va a ser los próximos meses, pero los que estamos en Madrid, pues en algún momento podremos disfrutar. Pero vamos a un niño en la playa que está construyendo con la máxima ilusión un castillo y llega una ola enorme y lo destruye. Entonces, el niño tiene dos reacciones. O paralizarse y empezar a llorar y empezar a ser víctima y empezar a culparse y a mirar hacia el pasado. Eso es lo peor que podemos hacer con el miedo. O ser conscientes de que hemos pasado por ello. Ser conscientes de que todo lo que nos está pasando en el cuerpo es miedo y llevar a la acción. Yo siempre digo, Iván, que lo peor que puedes hacer es paralizarte. Tienes que accionar, tienes que hacer cosas, aunque te equivoques, pero tienes que probar a hacer cosas diferentes para evitar que ese miedo domine la totalidad de tus pensamientos. Desde el humor, pasando por la ausencia de noticias tóxicas, yo decidí hace mucho tiempo, quiero decir en este año, que parece que pasa el tiempo lentísimo y parece que ha sido hace miles de años. Lentísimo, parece que ha sido mucho más tiempo de un año, sí. Fíjate que decidí dejar de ver noticias en la televisión y solo escucho 10 minutos noticias de la radio, intercalo 3 emisoras, pongo la SER, Radio Nacional y Onda Cero, y las voy intercalando día a día para escuchar 10 minutos de noticias, lo que son los titulares, y fin, decidí no hacer más porque me di cuenta que las noticias me generan ansiedad. Ansiedad es el miedo que se produce hacia el futuro y depresión es el miedo hacia el pasado, pero la ansiedad era, y ahora qué va a pasar, y ahora no llegaba a ocurrir. Y además es que da igual, te das cuenta que las noticias van cambiando cada día y lo que hoy te dicen, mañana es una cosa diferente con respecto al COVID, que sabemos muy poquito y que lo único que me sirve es generar ansiedad. Entonces, escucho 10 minutos y digo escucho y no veo porque tú sabes que si pones dos sentidos, la vista y el oído, es como que te impacta más. Yo me pongo la radio, ahora que está tan de moda el podcasting de voz, yo me pongo la radio, escucho 10 minutos y no hago más. Intenta huir de aquellas noticias que te metan más en el miedo. Luego hay otra cosa que hago y que he empezado a hacer en pandemia y que me está viniendo que ni te cuento, que es la meditación. Ojo, ojo con la meditación, el mindfulness, porque no tienes cosecha a corto plazo, ya te lo estoy diciendo. O sea, si empiezas a... Aquí vamos a largo plazo, aquí no se sienta uno el primer día, hace tres respiraciones y encuentra ya, soluciona todos los problemas. Para nada, yo empecé a encontrarme un poquito mejor como a los dos o tres meses donde vi que tenía pensamientos malos, pero era capaz de sostenerlos sin que me afectaran desde el punto de vista del estrés. Mucha gente piensa que la meditación y el mindfulness lo que ayuda es a controlar tu mente para quitar los pensamientos negativos. Tururú, los pensamientos negativos siguen apareciendo. Ahí están, claro que sí. Claro, lo que hacen es que no te afectan tanto desde el punto de vista del estrés y eres capaz de controlarlos más en el tiempo. Y otra cosa más que yo hago para el miedo, hacer cosas. Vuelvo a insistir, aunque sea leer, llamar a un amigo. Todos tenemos en nuestra agenda a alguien que sabemos que nos va a hacer reír. O cuantos menos nos va a hacer pasar un buen rato. Pues en ese momento en el que dices, ostras, pues yo comparto esa sensación con amigos o con familiares. Y de verdad que el miedo, fíjate que el miedo, ya siendo consciente has avanzado una barbaridad. Siendo consciente de lo que te está pasando es miedo. Y siendo vulnerable, y eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante, creo que al igual que hacemos con nuestros amigos y ahora que nos permiten, por ejemplo, en Madrid ir a una terraza a seis personas o cuatro, tenemos que respetar enormemente el que alguien nos diga, no, es que tengo miedo. El miedo hay que respetarlo profundamente y si alguien tiene miedo, no insistas, ¿vale? Entonces, yo creo que contándolo, diciéndolo, oye, creo que lo que tengo es miedo, ya avanzamos muchísimo. Y eso se llama ser consciente de ello. Coincido plenamente con lo que dices, ¿no? En las dos cosas, la parte del mindfulness, por mi práctica personal también, es una cosa de largo recorrido y en la cual no esperes milagros en nada por el estilo. Siempre un poco a cómo intentar entenderse mejor uno mismo y cómo relativizar ciertas cosas. Y desde luego me parece súper acertado el tema de que se respete, ¿no? Porque a veces hay gente que no es que esto es un exagerado, pero claro, al final el miedo es una cosa a veces infracional, incontrolable y hay que tener mucho respeto por la gente que manifiestamente te dice que está pasando por esa situación. No sé si tú convienes conmigo, y yo tengo conversaciones con mucha gente en la cual la conversación habitual es que en el 2021 de repente se ha dado el caso de que estamos todos superados hasta el gorro y que la situación se nos está un poco yendo de las manos, agotados, en fin. No sé si tú lo ves igual que yo porque ya te digo que es una cosa como bastante común y si es el caso, ¿cómo crees que esta cosa que nos pasa a nosotros como individuos y como personas se puede trasladar al mundo corporativo o al mundo de la empresa? La famosa fatiga pandémica de la que todo el mundo está hablando últimamente y que a mí, te voy a confesar, ahora que estamos en familia, a mí no me ha aparecido hasta las últimas dos o tres semanas, donde ya empezabas a ver algo de luz, donde ha empezado la vacunación, que te quiero decir que yo me dedico a ello. Es decir, coacheo a ejecutivos que tienen este mismo problema, pero te soy vulnerable, te muestro la emoción y te digo, ostras, es que empezamos a estar cansados, empezamos a estar cansados de esto y empezamos a perder, o sea, esa luz que está apareciendo al final del túnel todavía es muy pequeñita. Y noticias como las de ayer de la vacuna de AstraZeneca, que yo sé que están corriendo y haciendo todo lo posible para revitalizarla de nuevo y para ver que no pasa nada y tal, no hacen más que mermar esa luz. Es como una especie de vela que está tintineando y que empieza a ser algo de luz, pero que ya nos cansa, ya nos cansa decir, oye, ¿dónde está el final de esto? Entonces, ¿cómo afecta esto al mundo de la empresa? Pues no te haces la idea cómo. El tema del teletrabajo, de mantenerlo, de no tener libertad, de decir, oye, mira, no vuelvas o vuelve. El tema de la situación económica, la crisis, las dotaciones presupuestarias en las que está trabajando el gobierno, la de ayudas, todo eso, el cerebro es como una esponja. Es que no nos damos cuenta, el otro día entré en un monumento en Madrid, que se podía visitar, lógicamente, con aforo, y el monumento en sí estaba lleno de carteles que ponía. No toque esto, no se moje las manos, mantenga dos metros de distancia, mantenga... Entonces, todo eso, aunque nosotros no lo verbalicemos o no lo expresemos, está afectándonos al cerebro. Y esta ausencia de libertad que tenemos o que teníamos antiguamente y que ahora no tenemos, y además no solo no tenemos, es que está ocurriendo algo que es peor, que es que la recompensa es cero. Es que no hay recompensa. Porque dices, oye, macho, que estás encerrado hasta las ocho, pero a las nueve te puedes pegar la fiesta, padre. Pues no, no hay recompensa. Estamos sometidos a unas restricciones necesarias, porque soy de los que pienso que son necesarias, pero es que al otro lado no hay una recompensa, no hay un caramelo, no hay algo que te puedas decir, me voy a pegar la comilona, padre. Así es. Yo siempre digo que no hay solución buena. Si haces A, va a haber perjudicados en B, si haces B, hay perjudicados en A y nunca encontramos una solución que vaya a todo el mundo. Yo, con relación a lo que decías, esa luz que tintinea débil, justo ayer veía un vídeo en Twitter en el cual salía en un bar de Tel Aviv, que ya están todos vacunados, una terraza con la música a todo volumen, la gente subía encima de las mesas bailando y era como, y ahí sí eso me dio la luz. Vamos hacia ahí, vamos a tardar más o menos en llegar, pero eso volverá, ¿no? Volverá, volverá en algún momento y esto es como todo, no debemos sostenerlo en el tiempo, pero claro que afecta a la empresa, claro que el trabajar con incertidumbre y el trabajar, pues hay días, ¿por qué no? Que nos cuesta a todos levantarnos de la cama y decir otro día más sin saber qué va a pasar mañana, sin saber cuándo me van a vacunar, sin saber cuándo voy a poder quedar, aunque sea con clientes, sin saber, sin saber, sin saber. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber que el sin saber ha venido para quedarse. Entonces, por algo el presente está en el medio del futuro y el pasado, está en el medio porque es lo único que somos o que tenemos que ser conscientes de qué es lo que va a quedar este presente y tener, tenemos que disfrutarlo, tenemos que disfrutar cada pequeño momento, este momento contigo, el que alguien nos esté escuchando al otro lado, saber apreciar los momentos por muy pequeños que sean, por muy luces pequeñas que sean, decir, oye, pues he llegado a casa y hoy me puedo quitar la mascarilla con tranquilidad, ¿no? Pues yo qué sé, aunque sea ese pequeño momento saberlo disfrutar. Y si miras hacia el futuro, porque es lógico, para eso somos humanos y para eso nos diferenciamos, al menos genera todos los escenarios, no solo los negativos. ¿Cuántas personas están diciendo es que ahora el paro va a subir? Es que, vale, genera también escenarios positivos. Es que el turismo en algún momento va a volver, es que vamos a volver a socializar. Fíjate que el humano, nosotros como humanos, lo peor que llevamos es el no socializar, el no poder, porque, a ver, la tecnología nos lo permite. Hace tiempo un laboratorio me pidió una charla que era cómo seguir siendo empático, pero con una cámara o una pantalla de por medio, ¿no? Pero es que no es lo mismo. Es que, y más siendo latinos o españoles o mediterráneos, llámalos como quieras o coge la raza que quieras, que es que necesitamos abrazarnos, vernos, tocarnos, olernos. Esto lo necesita el cerebro. Entonces, llevamos más de un año y esto empieza a tocar la campana y a mermar y decir, ¡eh! Necesitamos socializarnos, ¿no? A ver, yo creo que una cosa es lo que está ocurriendo en la realidad y otra cosa completamente diferente es cómo nuestra mente interpreta lo que está pasando ahí fuera. Y ahí es donde podemos trabajar, porque lo que va a ocurrir fuera va a seguir ocurriendo. Cómo nosotros interpretamos, cómo lo pensamos, cómo lo positivizamos, cómo lo cogemos o lo soltamos, qué tenemos que aprender y desaprender. Ahí está nuestra diferencia como humanos. Y yo creo que ahí es donde podemos y debemos trabajar. Decías en tu artículo que nuestros pensamientos provocan a veces emociones inmediatas, que llamamos, ¿no? Especialmente, sobre todo, cuando son emociones malas, ¿no? Tenemos ideas pesimistas y esto se mantiene en el tiempo y nos deja ahí como un pozo de sentimientos poco deseables, como pueden ser la tristeza o la rabia. O sea, ¿existen herramientas para frenarlos y para poder redirigirlos hacia aquellos otros pensamientos que nos mantengan en emociones más positivas como la alegría y la esperanza? A ver, lo primero decirte que la tristeza y la rabia, al igual que el miedo, son emociones básicas y naturales y que hay que permitírselas. O sea, ya está bien, yo recuerdo a mis padres que... ¡Prohibido llorar! No, no, no me fastidies. O sea, si tienes que llorar, llora. Vuelvo a insistir, lo malo es mantenerlo en el tiempo. ¿Herramientas? Pues claro que hay herramientas. Pero vuelvo a insistir en este tema, ojito con coartar las emociones básicas, lo que llaman el bloqueo emocional. Ojito con eso porque es muy, muy peligroso. Pero una vez que ya hemos llorado, hemos rabiateado, hemos pegado la pataleta, a partir de ahí lo que hay que hacer es parar y hay veces que hay que parar y desconectar y enfrentarnos a nuestro cerebro, a nuestro pensamiento. Es como si fuéramos a hablar con nuestro pensamiento y una vez que hablamos con él decirle, oye, ¿merece la pena mantener esto en el tiempo? ¿Qué voy a conseguir? ¿Puedo cambiar algo de lo que está produciendo esta tristeza o esta rabia? Y muchas veces la respuesta es no. Entonces, si no puedes cambiar nada, ¿para qué te vale estar ahí? Y una vez siendo conscientes y enfrentándote al pensamiento y viéndolo como tal y sabiendo diferenciar realidad y pensamiento, ya es mucho más fácil tirar hacia adelante. La socialización ayuda una barbaridad, sea dentro o fuera de casa. Sea por teléfono, sea a través de un Zoom, un Hangouts o un Meet, me da igual. El poder compartir. ¿Sabes lo que pasa? Que es que en España también está mal ya no hablar de nuestra salud mental, que está fatal. Y decir, oye, mira, es que el hablar de nuestras emociones, especialmente cuando son malas, está mal visto. No, mira, es que me has pillado en un momento rabia. ¿Tú conoces a alguien que te diga eso? O sea, que vayas a tu jefe y digas, mira, hoy, Iván, no entres en el despacho porque tengo el momento rabia. Y entonces, lo que haces o lo que responde al otro lado es una bordería. Te responde una bordería y dices, pero, ¿por qué me habrás respondido eso? Con lo fácil que hubiera sido, mira, Iván, hoy, tío, no entres en el despacho porque estoy en un momento triste o te voy a contestar algo que no se corresponde con lo que realmente quiero contestarte porque estoy dominado por una emoción, que se llama así, ¿no? El estar dominado es que esa emoción está encima de todos tus pensamientos y tus actos y, por tanto, todos tus pensamientos y actos se ven manchados de esa emoción. Cuando es buena, es fantástico, pero cuando es mala, hacemos y decimos cosas que no queremos decir ni hacer. Entonces, yo soy partidario, y ahora todo el mundo también habla de ese liderazgo líquido, de permitir en las empresas el que la gente pueda ser, primero, vulnerable y saber cometer errores como parte de su carrera de aprendizaje y, segundo, que sean capaces de expresar emociones sin miedo a que nos hagan daño. La gente en España no expresamos emociones porque creen que si nos estamos vulnerables nos van a hacer daño y es todo lo contrario. Yo hoy diciéndote, oye, Iván, tengo miedo, me estoy haciendo vulnerable y estoy siendo más empático contigo y diciéndote, tío, soy humano, ¿qué hago? Ayúdame, ¿sabes? La gente se piensa que es que si muestras un poquito de ti, van a ir a por ti y van a atacarte. En cambio, el liderazgo líquido hoy no solo hace que los líderes, sean los propios líderes los que sepan, por ejemplo, decir yo no sé cómo se hace esto o yo hoy no tengo un buen día, sino que además permiten dentro de sus equipos el que otros puedan decirlo sin miedo a ningún tipo de represalia. Interesante. Me parece particularmente interesante lo que comentabas de la socialización, del hecho de poder compartir con los demás y nos encontramos aquí tú y yo charlando delante de una pantalla con una serie de personas que nos están viendo en directo y otras que nos vengan en diferido a las cuales tenemos la mala suerte de no poder ver. A mí me gustaría hoy pedirle a la gente que nos esté viendo en directo, si les apetece, que nos pongan un comentario, que nos saluden, que nos digan desde dónde nos ven y también así para sentirnos un poco más cerca de ellos y poder saber que están al otro lado y, bueno, pues seguir compartiendo esta conversación. Diego, en tu caso particular, el humor es un elemento central de cómo te tomas tú la vida, de cómo te tomas tú la vida. No te haces la idea. Me consta, me consta, y me consta que el humor es una cosa muy importante. ¿Esta es la mejor manera, la manera más fácil o la más interesante, según tu criterio, de trabajar el miedo? Mira, recuerdo un viaje en tren en Londres, después de uno de los atentados que hubo en el London Bridge o en el Westminster Bridge en uno de ellos, donde el propio conductor, ante un tren que se paraba en mitad de una estación, que lógicamente te entra miedo, por el micrófono contó un joke que no terminé de entender, porque no soy 100% bilingual, pero sabía que era un joke, sabía que era un chiste, porque la gente se reía. Y pregunté a la chica con la que estaba, le dije, oye, ¿esto es normal lo suelen hacer? Y dice, mira, es que a raíz de los atentados de Londres han formado a los conductores de trenes y metro para que, con sentido del humor, desdramaticen situaciones que puedan provocar miedo, ¿no? Vamos a ver, el humor a mí me ayuda a desdramatizar. Cuidado, porque puede ser también peligroso. Hay veces que hay que vivir y no sobrevivir. El humor te sirve para sobrevivir. Mírame, que es lo que hace el pez, ¿no? Pero hay veces que hay que vivir la tristeza o hay que pasar un duelo o hay que... Pero, una vez hecho eso, o en mitad de ese camino, a mí el humor me ayuda a volar y a decir, oye, mira, estamos aquí cuatro días, vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Yo tuve un hermano que con 50 años murió de un infarto masivo, con dos hijos absolutamente felices. Joder, y esa noche llegué a la cama y dije, qué feliz soy a nivel personal y qué infeliz a nivel profesional. Y dimití de mi cargo en Heineken y me pasé al otro de la multinacional. ¿Por qué? Porque tuvo que ocurrir eso para que yo diera ese salto, ¿no? Yo creo que la vida puede ser todo lo triste o todo lo alegre que tú quieras. Todo depende del color con que la pintes. Y el humor a mí me ayuda a pintarla de muchos colores súper vivos que me ayuda, insisto, a desdramatizar. Creo que ya está bastante lleno de noticias malas y de muertes y de tristezas y de cosas, como para que además contribuyamos nosotros a echar más leña a ese fuego y metemos más caña, ¿no? Yo siempre digo que si el fuego representa el miedo o la rabia o tal, vamos a echar leña, pero vamos a echar leña al contrario, para apagarlo. Y muchas veces esa leña, pues es el humor, es la desdramatización, es el reírme de mí mismo. Eso me ayuda una barbaridad y no sabes lo que aprendo. Eso lo tengo comprobado también, que cuando aplicas el humor en tu día a día, la misma situación con humor y sin humor, desde luego el resultado es infinitamente mejor y, bueno, pues sin duda ayuda. Incluso si soy consciente y se ríen de mí y he provocado que al otro lado se rían de mí, pues, chico, ¿a mí qué más me da su pensamiento si sé? No me da igual si sé que he contribuido a que esa persona desdramatice y pase un buen rato conmigo. Pues ya está, pues eso. A mí el humor me ayuda muchísimo. Hay una cosa que mencionabas en tu artículo y que me interesa particularmente entender un poquito mejor. Hablas de un espacio de trabajo psicológicamente seguro. ¿Cómo lo defines y qué tenemos que hacerlo? ¿Cómo podemos ayudar a crearlo en nuestras organizaciones? Permitiendo. Permitiendo ser. ¿Qué es permitir ser? Fíjate que cada vez más, lo que nos ha traído esta pandemia es que perdamos el miedo a decir cómo estamos siendo. Y fíjate que no digo tanto ser a cómo estamos siendo, ¿no? Hasta ahora a mí me parecía, o yo llegaba, por ejemplo, a empresas donde la toxicidad se respiraba desde la recepción. Si ni siquiera subir arriba ya sabías que había mal rollo. Y es que no se podía hablar de ello, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la empresa tenemos que crear espacios seguros para que la gente pueda decir lo que piensa, lo que siente y lo que está sintiendo en ese momento. Porque fíjate una cosa, Iván, nadie, o sea, yo te puedo decir, oye, mira, eres una mala persona, eres un mal jefe, tal, lo que sea, y eso sería atacar. En cambio, nadie, nadie, nadie puede meterse contigo si tú dices, lo que a mí me pasa con lo que tú estás haciendo es que me generas esto, esto y esto otro y llego a casa triste, lo que a mí me pasa. Fíjate que cómo le das completamente la vuelta porque estás hablando de emociones y no estás haciendo daño, sino que estás contribuyendo a que esa persona entienda mucho mejor qué es lo que realmente te pasa. Perdón que voy a colgar una llamada. Entonces, nadie se puede meter contigo por lo que te pasa por hacer eso, ¿no? Lo que a mí me pasa con lo que estás haciendo. Yo creo que si hay algo que tenemos que emprender y que aprender dentro de las empresas es permitir espacios seguros donde la gente pueda ser vulnerable, donde pueda decir, he cometido un error, donde pueda decir, hoy estoy alegre o estoy triste, donde pueda hablar de sus emociones más personales si quiere. Esto no te van a poner una pistola que hables, pero si lo haces, que no pase nada. Es decir, que ni te castiguen, al contrario, que ganes empatía hacia la persona que tienes al lado. Y vuelvo a insistir que las empresas que yo he visto que permiten esas emociones y esa transmisión, esa expresión de la emoción, son empresas que a largo o medio plazo su capital humano está mucho más unido y trabaja mucho mejor por un objetivo común, de forma mucho más feliz. No hemos hablado todavía de felicidad y a lo mejor podríamos hacer otra charla también de felicidad, pero otra de las cosas que ha sucedido en la pandemia es que la felicidad no es un destino, sino un camino. No me mola lo de decir soy feliz, sino que a mí lo que me mola es estoy siendo feliz, porque habla del presente, no es soy, porque si mañana me cae una piedra, pues qué remedio voy a tener que sentir y la piedra me va a hacer dolor y probablemente en ese momento no esté siendo feliz. Pero cinco minutos después sí que puedo estarlo porque depende de mí. En cambio, el ser es algo como mucho más profundo. Entonces, en las empresas se debe permitir el que alguien pueda decir estoy siendo feliz o estoy siendo triste o estoy estando triste o lo que a mí me pasa con lo que tú dices y se debe permitir tranquilamente. Oye, entró en mi despacho y me contó esto. ¡Oh, qué huevos! Pues sí, perfecto. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esta última reflexión para abrir esos espacios en las empresas para que todos podamos ser nosotros mismos y podamos compartir y abrirnos emocionalmente. Nos vamos a quedar también con la aplicación del humor en nuestro día a día, empezando por nosotros mismos y luego compartiendo con los demás. Y también vamos a saludar a Karina, a Milagros, a Manuel, a Pedro, que han compartido con nosotros, nos han querido saludar también a través de chat y nos han dicho desde dónde nos estaban viendo. A Borja también, que nos estaba siguiendo por Spaces. Y bueno, pues dar las gracias como siempre a todos los que nos han seguido, a los que lo harán en el futuro en diferido. Y lo primero, anticipar a ti, Diego, por tus reflexiones, por tu tiempo. Comentar que Diego está, por supuesto, disponible para abordar estos temas en conferencias en cualquier momento, para cualquier institución. Será un placer hacerlo a través de Thinking Heads. Y no sé, Diego, si quieres lanzarnos un último mensaje. Nada, muchísimas gracias. Permitiros ser, ¿vale? Y permitiros estar siendo. Porque una vez que te lo permites, te lo prometo que puedes lograr que el camino sea mucho más llevadero. Estupendo. Pues muchísimas gracias a todos, como siempre, por asistir a nuestros directos. Y nos vemos muy prontito con algún otro tema y alguna otra personalidad tan interesante como Diego Antoñanzas. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias. 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 Gracias.